Hoy estamos incorporando la Central de Operaciones de Emergencia, que es una repartición que tiene más de 60 trabajadores, hombres y mujeres que están a disposición de la ciudad a las 24 horas del día, durante todos los días de la semana. Es una repartición que interviene en emergencias, en accidentes, en todas las situaciones imprevistas que suelen ocurrir en la ciudad, más allá de las situaciones climáticas que también a veces se producen, caída de árboles, viento fuerte, bueno, distinto tipo de situaciones. Están preparados, hoy han recibido un camión muy moderno, con tecnología también de última generación, para intervenir en altura, para intervenir en profundidad, tiene un malacate que se extiende más de 30 metros en altura, que permite el acceso a pisos altos en edificios, que permite poder intervenir en árboles de gran altura, en situaciones diversas, y también puede intervenir en profundidad, en distintas situaciones, derrumbes, por ejemplo. Así que, bueno, muy contentos. También estamos incorporando un camión nuevo, que es un camión de transporte de líquidos, un camión Cuba, estamos incorporando equipamiento para intervenir en situaciones de inundaciones, en distintos tipos de emergencias. Así que, bueno, es parte de un equipamiento que tiene que ver con mejorar la capacidad de prestación de estas áreas que son tan importantes para enfrentar las emergencias.